Buenas noches, somos la rueda de prensa de Chisco Muñoz, entrenador de la Asociación Deportiva Huesca, Cristian. Pues creo que un partido, hemos ido a por ellos, sabíamos que lo venía diciendo, creo que vamos a creer esta dinámica a partir de ahora, vamos a ir a por los partidos y a veces pasa, me imagino que el mejor jugador de ellos ha sido su portero, a partir de ahí pues a seguir, tenemos mucha fuerza para seguir haciendo lo que estamos haciendo, que hemos visto un partido intenso, con ritmo, de portería a portería, capaces de llegar arriba, donde esto no estábamos capacitados hace un mes, un mes y medio, y bueno, vamos abriendo, esta vez, por desgracia, ellos han tirado dos veces entre portería, entre los tres paros, hemos recibido, pero esto no va a pasar siempre, o sea que el que arriesga, casi siempre gana, o sea que vamos a seguir arriesgando, vamos a seguir jugando como jugamos y a partir de ahí, a ver qué pasa. Pablo. No, seguramente si hubiese ganado me dirías que ha sido valentía, y hoy que he perdido me está diciendo que igual es una locura, pero lo veníamos hablando durante la semana, hay que ir hacia adelante, hay que salir de nuestra zona de confort, ¿cuántos tiros hemos pegado entre portería? ¿8? Desde Calil Central, pues si necesitamos 28, pues tiraremos 28, no nos queda otra. Me siento fuerte, con ganas, con ilusión, con la misma fuerza del primer día, y me gusta ver el equipo así, si te digo la verdad, no sé si ha sido o una cosa, otra, pero este es mi equipo, ese es mi huesca, el que va de verdad, el que llega aquí un equipo que lleva seis meses en playoff, y para mí hoy, tendríamos que habernos llevado los tres puntos. Esto es fútbol. A partir de ahí, a seguir. Y los he felicitado, ¿eh? Porque yo creo que cada uno de nuestros aficionados hoy se puede ir contento de cada uno. Y si haces el balance defensivo, ¿cuántos sabían en la transición? ¿Pregunto? ¿En el gol? ¿Tres contra seis en la primera o en la segunda llegada? Es decir, teníamos un balance defensivo positivo, aún así, a veces, así como la semana pasada llegamos antes, han llegado antes esta vez, y nos han trincado. Pero bueno, si queremos sumar desde ese en tres, hay que correr riesgos. Si no, no hubiésemos llevado un puntito más de aquí, como siempre. ¿Te ha gustado el equipo que ha repetido el equipo del otro día? Sí, con la entrada de Marc, no sé si habéis visto en el calentamiento que he metido al lago también calentando, por si Marc no podía, y a partir de ahí, pues, Marc ha podido. Creo que el otro día se hizo un buen partido en Cartagena, creo que se ha hecho un buen partido. A partir de aquí, pues, a hoy hay que ir ajustando detalles. Está claro que todo el mundo nos gusta ganar, pero, sinceramente, si jugamos así, vamos a ganar más partidos que los que vamos a perder. Cristian. ¿Cuál es el día que estamos ordenados y no avanzamos? Me reñí porque estamos ordenados y avanzados. Cuando recibimos el minuto diez, que tenemos que ir a por el partido y tenemos que emparejar hombre a hombre, luego vemos las carencias que cuando no tenemos las veces que nos llegan. Pero eso, es decir, yo valoro por la valoración táctica que yo considero que aún no estamos capacitados para emparejar hombre a hombre. A partir de ahí, como no robamos y no ganamos duelos, tenemos problemas. Y eso ha generado la primera situación de la transición. A partir de ahí, el segundo gol, el primer gol, es un balón que tenemos tres contra uno en esta banda de aquí, balón hacia atrás, un pelotazo, nos cogen la espalda y nos enchufan. Es decir, si no somos ganados de duelos, emparejar a veces es muy difícil. Pero creo que hay que ser valiente y hay que ir hacia adelante. A partir de aquí, te vuelvo a repetir. Creo que el equipo es el camino a seguir para llegar a sumar de tres en tres. Empujarlo hacia adelante en estas situaciones. Pablo. ¿Contento con todos? ¿Contento? Yo creo que estoy contento con todos, es decir, no solo con ellos. Sinceramente hoy podría haber hecho otros cambios. Estaba en el banquillo, estaba más gente. Al final es meterlo rápido en dinámica. Quería meterlo rapidísimo en esto porque, lo que te decía, creo que va a ser gente muy importante y hay que meterla rápido en esto. También estoy seguro de que tenemos un grupo muy bueno y el grupo también va a ayudar a que todos se entren rápido en lo que necesitamos de ellos. ¿Crees que mentalmente vas a tener que trabajar ya con los jugadores, sobre todo, por lo que está sucediendo en casa, en el alcalde, con los muchos puntos que se están escatando? Sí, pero... ¿A todos los jugadores? Yo creo que hay partidos y partidos. Y hay que ser honestos. Así a lo mejor como el partido de Díaz Alcorcón, no estuvimos a lo que se necesitaba. Hoy sí hemos estado a lo que íbamos a conseguir, que era acercarnos a... Nadie dijo que iba a ser fácil, pero creo que hemos ido hacia adelante y hemos tenido nuestras ocasiones, como siempre o casi siempre. Sinceramente ha sido un partido para mí muy bonito en lo que veníamos buscando, porque no es fácil llevar a un grupo o a veces a estas situaciones y están saliendo muy rápido su zona de confort. Es una pena que no ha caído hacia nuestro lado. Hoy se la llevan ellos, pero estoy convencido de que si seguimos así caerán hacia lo nuestro. No sé si estáis de acuerdo o no en que se ha visto un equipo que de verdad quería, lo hablábamos, un equipo que ha ofrecido, un equipo que ha ido, un equipo que no en ningún momento ha parado y en ningún momento hemos visto que ha bajado los brazos. Y eso me encanta porque el equipo al revés. creo que no habíamos levantado nunca el resultado, o no hemos levantado nunca el resultado al verso. Cuando hemos recibido, hemos empatado o hemos perdido. Y eso son situaciones que hay que ir trabajando. Eso ya es cosa mía, pero estamos en ello. O sea que, mira, pues date prisa. Pero son cosas que me gusta como ha visto el equipo y a partir de aquí creo que si somos justos hoy, a los chicos hay que felicitarlos. Alfonso. Yo quería preguntarte porque pasaban las jornadas, cada vez quedaban menos y con el bolsa oroca que se dejó el último partido fuera de casa. Pero que has visto, perdona que te corte, que has visto hoy diferente al otro partido. ¿Al cuál? Al del Cartagena. La de esa efectividad ofensiva. ¿Y eso qué significa? No, pero eso tenemos un problema grande, muy grande, pero ya lo he venido diciendo tal. Yo si quieres te puedo explicar lo que yo pienso. A partir de aquí, yo creo que no estamos capacitados para ir a jugar al campo contrario teniendo la posición del balón. Porque nos falta mucha finalización en el último tramo. A partir de aquí, todo lo que sea transitar nos va a perjudicar. Perjudicó con el antiguo entrenador, nos ha perjudicado hoy también. Es decir, son situaciones de juego que hay que mejorar, que intentamos mejorar y que intentamos que todo salga como queremos. A partir de aquí, te vuelvo a repetir, creo que hoy es un día que podemos estar bien contentos con el trabajo de los chicos. ¿Que ha faltado cierto? Sí. Sí. Pero el equipo ha estado a un nivel muy bueno y nos ha faltado pues lo que falta. Pablo y acabamos con Cristian. Pero eso lo vamos a tener. Eso lo vamos a tener. Es decir, no gestionar. Dije el otro día en la rueda de prensa que no tenemos margen de error. No lo tenemos. Si tú haces matemáticas, no tenemos margen de error. Eso es así. No lo tenemos. Si tú me dices que hoy hemos ido hacia adelante y hemos perdido un punto. Sí. Pero podríamos haber ganado dos o tres en este caso. ¿Me explico? Es decir, creo que si queremos llegar a donde queremos llegar hay que ir hacia adelante. No podemos ir hacia atrás. Tenemos el orden. Pero hay que empujar a todos a campo contrario, cerca de portería, intentar robar lo más arriba posible, intentar que te generes lo menos posible. Bueno, muchas situaciones que te van a hacer que seas ganador más ganador que perdedor o empatar como veníamos siendo. Cristian, la última. En serie, hacia adelante, que describe el homenaje que ha demostrado hoy el equipo futbolísticamente. ¿Cómo se arropa todo eso? No entiendo la pregunta. Arropa en sentido bien. ¿A nivel táctico? Pues eso es fácil. Creo que hasta ahora siempre teníamos un hombre protegiendo la línea y la pérdida del duelo. Hoy ya he visto que a partir de la primera parte hemos ido a ir a emparejar, a ir a campo contrario, a hacer tres esfuerzos seguidos. Hemos robado más arriba, pero son situaciones que eso no se domina en el juego de la nada. Eso tiene una forma de avanzar, de mejorar, de adaptar. Y yo siempre digo que la mejor condición que puede tener un grupo es la de aprendizaje. Lo que tenemos claro es que el equipo transita bien, ¿no? Eso ha mejorado, nos cuesta mucho más en el último tramo, nos cuesta los centros laterales. Con Pablo creo que hemos ganado tiro frontal, que es una herramienta que no hemos utilizado hasta el día de hoy. Bueno, creo que vamos a ir sumando registros para ganar partidos y para conseguir puntos, que al final es lo más importante. Venga, gracias chicos. Sí, gracias. Gracias.